Claro, no quería que se fuera, y menos por mi culpa. Así que, aun decidí ir a Smirna con él, entonces él se molestó porque fui a verlo. Pero ahí cambió de parecer, y después John y yo nos reconciliamos. Eso ayuda mucho. Me alegra que todo haya salido bien, pero escucha, su madre no termina de caerme bien. Me parece que es capaz de hacer lo que sea con tal de separarlos, pero debes tener cuidado con esa mujer. Espero que no te moleste, hija. John me está llamando. Hola, John. Quiero preguntarte una cosa. Muy bien, dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres preguntarme? Estoy aquí con mi madre. ¿Ustedes tienen planes mañana? ¿Cómo que ustedes? Bueno, tú, tu padre, tu madre y tu hermana, quería ver si quieren salir a cenar. Conmigo, con Emre y mi madre, todos juntos, en algún lugar. ¿Te refieres a una cena familiar? ¿Tu madre sugirió esto? Sí, para celebrar nuestra reconciliación. Mamá, ¿qué quieres que le diga? Pues, ¿qué más, hija? Obviamente quieren que vayamos a cenar para formalizar su reconciliación como algo serio. Dile que sí, no podemos negarlos. Eso lo sabes. Ah, de acuerdo. Está bien, se lo comenté a mi madre y dice que podemos ir a la hora que quieras. Excelente, súper. Mañana te daré los detalles. Muy bien, John. Te quiero mucho. Sí, ajá. Estoy de acuerdo, claro. ¿Cómo mala idea? Pienso igual que tú, por supuesto. ¿Sabes que estoy locamente enamorado de ti, Sanem? Claro que sí, ya lo sé. Que descanses. Te envío mil besos, amor. Eso también lo sé. Buenas noches. ¿Qué más te dijo, hija? Ay, pues, me dijo cosas sobre el trabajo. A veces me pregunta sobre algunas decisiones importantes que tiene que tomar en la agencia. Dice que siempre le doy buenos consejos de las medidas que tiene que tomar y dependiente de lo que le diga, él toma las decisiones. Siempre me pide consejos. Un hombre que te pide consejos habla bien de él. Recolectamos muchas cosas, sí. Las personas del vecindario ayudaron mucho, pero aún así la comida no fue suficiente. Jay, Jay, el año pasado trabajamos con una compañía que fabrica alimento para mascotas y se comprometieron en darnos comida por todo un año. Fue un buen trato. Es increíble que hagas esas cosas. John, es estupendo. Es una gran idea. Hay que mantener el contacto para que nos patrocinen todos los años. Sí, seguiré en contacto. Amor, ¿quieres tomar un té? Es que no sé si nos dé tiempo. ¿No sería mejor que nos fuéramos ya al refugio? ¿Irnos de una vez? Sí, te parece bien. Sí, pero Jay fue por unos folletos y no ha vuelto a la oficina. Entonces, esperemos. De hecho, Polen está por llegar. Bueno, creo que es buena idea que nos vayamos en este preciso momento. Yo también. Pero, ¿sabes qué? Solo revisaré mi correo y dejaré arreglado mi escritorio. ¿Está bien? Ya vuelvo. Muy bien. Si ya están listos, pueden empezar a llevar las cosas a mi camioneta. ¿Pueden? Ya nos vamos. Sí, ya. Nosotros también ya nos vamos. ¿A dónde van? Pues iremos al asilo de ancianos. ¿Te lo había dicho? Ah, sí. Es la semana de la tercera edad. Así es. Queremos llevarles unos regalos. Y Gulis y Jay Jay vendrán conmigo. Ojalá pudiéramos ir también. Sí, pero no podemos. Ya sabes, tenemos que ir al refugio de animales. Iremos en alguna otra ocasión. Es verdad. Debemos ir al albergue. Sí. Ustedes están haciendo algo maravilloso. Es importante cuidar siempre de nuestros ancianos. Por supuesto. La familia Fikri y Arika siempre apoyan los asilos de ancianos. Mándales mis saludos. Sí, iremos después. No se preocupen. Bueno, si estamos listos, entonces ya vámonos. Sí, vámonos. Jay Jay, ¿ya estás listo? Amo a los ancianos. No, yo, Jay Jay. Andando. Vámonos. Ya, vámonos. Veterinaria y refugio de animales. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Ayúdenos, traemos muchas cosas. Ayuda para los animales de la calle. Ah, Jigit me está llamando. No deja de perseguirte. Creo que ese tipo no entiende las indirectas. Hola, Jigit. No, no es a ti. Sí, Jan y yo tuvimos que irnos antes. Ya estamos aquí. No sé cuál es. No puedo decirte cuál es la dirección. Dile que yo se la envío. Se la enviaré. Bueno, Jan te enviará a la ubicación. Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Te lo enviaré de paseo hasta el otro extremo. ¿Bajo esto o qué? Buen muchacho. Aquí está. ¿Tienes hambre? Come. Ay, hola, bonito. Hola. Aquí hay agua, por si tiene sed. Buen chico. Hermoso. Creo que me tiene miedo. Ven. Ven. Ven, hermoso. Dame la patita. La patita. ¿Qué hermoso estás? Hola, pequeño. Es un encanto. Toma, bonito. Qué bonito está este pequeño perrito. Ya conseguimos comida y patrocinadores que ayudarán mucho con el alimento. Pero creo que lo que necesitan estos animalitos es mucho amor. Sí, ojalá mucha gente viniera a jugar con ellos. Con solo un par de minutos. Con que les dediquen un par de horas. Con eso ellos estarían felices. Es cierto, muchos padres piensan a dónde llevar a sus hijos los fines de semana. En vez de llevarlos al centro comercial, podrían traerlos al albergue para que conocieran a los perros. Y creo que eso sería bueno tanto para los niños como para los animales. Pues si quieres, cuando tengamos hijos, podemos hacer eso. Pero ahora tenemos que convencer a las personas para que vengan a jugar y pasar tiempo con estos amiguitos. Sí, es verdad. Amo a este perrito. Me gusta mucho estar con los perros, pero creo que debemos irnos ya. Pues llévatelo a casa. Ojalá pudiera, pero mi madre no me dejaría tenerlo. Está muy hermoso. Cualquier cosa que necesites, puedes llamarnos. Está bien, muchas gracias. Gracias a ti. Haces un trabajo maravilloso con ellos. Sí, gracias a Dios. Nos vemos luego. Hasta luego. ¿En dónde está Jigit? Nos tenemos que ir ya y él aún no llega. No lo entiendo. Los dos parecían entusiasmados. Nos quedamos de venir y no aparecen. ¿En dónde están? Tengo que ir a casa a alistarme. Es que estoy muy emocionada por la cena en tu casa. Pues la verdad me gustaría ir por ustedes a su casa. Así estarían más cómodos. No, ya mi madre no va a querer. Ya la conoces, pero creo que esta cena servirá para que nuestras madres se lleven mejor. Sí, también estoy de acuerdo contigo. Si conseguimos que se lleven bien, todo será mucho más sencillo para todos. Nos libraríamos de mucho estrés. Qué bueno que ya no llegó Jigit. ¿Te imaginas a cuánta gente hubiera atropellado? ¿Qué persona tan informal los dejó plantados? Ya deja de hablar de él. Muy extraño. Muy bien. Solo revisaré unos documentos y luego me iré. No quiero. No quiero casarme. Ya dije que no quiero casarme. ¿Qué pasa? No sé qué quieren. Quieren que lleve flores y chocolates. No puedo creerlo. No lo soporto más. Es increíble. Me enviaron a ese hombre para que hablara conmigo. Quieren que lleve flores y le pida su mano. ¿Pero qué no? ¿Ya te le declaraste a Aijan? Ve a pedir su mano. Sí, lo hice. Lo hice. ¿Pero quién te dijo que tienes que hacerlo? ¡Tu madre me pide! La presidenta ha intervenido. JJ, tranquilízate. Dime algo. ¿Tú quieres casarte con Aijan? ¿Sí o no? Debes pensarlo bien. Sí, quiero. Claro que sí. Pero no en este momento. Esto es culpa de mi abuela. Me envió un vestido de novia y cuando Aijan lo vio, se apuntó. JJ, tranquilízate. ¿Dónde está tu pueblo? Sí, ¿en dónde está? ¿De eso quieren hablar? Mejor me voy. JJ. No tiene sentido. Cálmate ya. ¿Ya hablaste de esto con Aijan, JJ? No puedo hablar con ella. Siempre que se lo voy a decir, me interrumpe. Siempre toma el cuchillo de carnicero. Imagina lo que puede hacerme con ese cuchillo. Ella sueña con pasteles tan altos como un edificio, pero yo quiero colgarme de uno de ellos. Ay, entiendo que estés angustiado por eso. No se dice fácilmente. ¿Cómo no va a ser fácil? Claro que es fácil. Solo hazlo. Tienes que decírselo, amigo. Debes ser honesto con ella. Mereces saber la verdad. Ella no se merece que la engañes. ¿Y qué hay de mí? No puedo casarme siendo tan joven. Le estás escondiendo algo muy importante a Aijan, y cuando lo sepas, enojará mucho contigo. Mientras más tardes en decirlo, más lo vas a lamentar. Eso en mi experiencia. Tienen razón. No, no, esto parece la mafia siciliana. ¿Y por qué no le dices hoy mismo? ¿Esta noche? Sí, díselo. Debes enterarte con ella. Estoy segura de que lo comprenderá. Yo puedo acompañarte. Es mejor que no te entrometas, que lo solucionen entre ellos. Mantente al margen. Vamos, JJ, tienes que hacerlo. No, tengo cosas que hacer. Daré permiso de salir antes. Anda, ya, puedes irte. Esperas. Creí que me estaba despidiendo, pero no me despidió. ¿Cómo te va a despedir si te fuiste a beber con él? ¡Te da envidia! Aún debo terminar unas cosas. Muy bien. Te veo luego. Adiós. Yo también me voy. ¿A dónde? Tengo algunas cosas que hacer, y luego tengo que ir a ver a Ousmane. Bueno, yo bajaré el editorial y luego me voy. Nos vemos. Hasta luego. ¿Qué sucede si fueran todos y me quedé sola? Parece que están huyendo de mí. Ahora sí voy a trabajar. Ay, a ver, ¿dónde lo dejé? No, Sanem, ya volviste. Sí, ¿por qué no llegaste? Pues, es que tuve una reunión inesperada. Ya sabes cómo es esto. Discúlpame. La próxima vez nos vamos juntos, ¿está bien? Fue increíble ir al albergue. Ojalá hubiera sido. Por cierto, dejé el contrato en tu lugar. Cuando lo firmes, comenzaremos oficialmente el proceso de creación de tu libro. Le puse ahí que no hay una fecha de entrega. Cuando termines, lo publicaremos. No puedo creerlo. Estoy muy emocionada porque cada vez estoy más cerca de poder cumplir mi sueño. Y todo gracias a ti, Chiguit. Tú creíste en mí y me has apoyado siempre. Lo terminaré lo más pronto posible. Magnífico. ¿Qué nervios? Ya quiero leerla. Mi firma no es muy bonita, que digamos. Bueno, tú también tienes que firmarlo, ¿cierto? Sí, dámelo. Muy bien. Es cierto, tu firma es muy rara. Aquí. Y aquí. Y acá. Felicidades. Muy bien. Solo revisaré unos documentos y luego me iré. ¿Ideas para el libro? Sí, esas son. Trabajas mucho. Si quieres jugar, estoy dentro del juego, Yantibit. Haz la cabeza hacia atrás. Muy bien. Espero que esta cena sirva para que... Arriba. ...podamos mejorar la relación con Uma. ¿Segura que no quieres venir? Sí, Sanem. Muy segura. No quiero estar en el mismo lugar que Emre. Ya suficiente tengo con verlo en la oficina. Sonríe. ¿Por qué? Si ya no trabajas ahí, ¿por qué te molesta tanto? Porque sí. Tuve que ir a la agencia para decirle a Melis cómo hacer su trabajo. Melis, la nueva asistente de Emre, es muy linda. Sí, claro. Es hermosa. Cállate. Me sacarás el ojo. Shh. Hermana. Parece que te dan celos de Melis. ¿Qué? ¡Qué tontería! ¿Cómo se te ocurre decir eso? ¿De dónde sacas esas conclusiones tan ridículas? Lo que sí es que me saca de quicio. Y no solo él. Me refiero a todos. Todos los hombres son iguales a Em. ¿Osman también? Sí, también. Bien, actúa como si no rompiera un plato, pero no es tan inocente. Hoy se le acercaron dos fanáticas y lo hubieras visto. Las recibe muy contento, como si fuera una estrella de cine. Te digo, todos son iguales. ¿Ya terminaste? Todavía no. Ya deja de hacer eso. No te muevas. Por favor, ya termina. Ya, Sanem, no te muevas. Guarda silencio. Me duele la cara. Yo no te importa que me estés maquillando. Manché los dientes por tu culpa. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sanem, ¿segura que es aquí? Sí, sí, es aquí. Pero qué lugar tan elegante. Miren, ¿qué es eso en la mesa? Ay, nunca venimos a estos lugares. Uma fue quien eligió el lugar. Muy elegante. Claro que lo eligió ella. Le encanta presumir. Siempre se da esos aires de grandeza. Entonces eligió un castigo. Sí, está bien. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias, gracias. Felicidades. Este lugar es increíble. Es un restaurante maravilloso. Es verdad. Debió gastar mucho dinero en este restaurante. La verdad es, es magnífico. Papá, este señor es el mesero. Eso pensé, hija. Ah, ahí están. Vamos. Buenas noches. Buen provecho. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Pasen por aquí. Hola, ¿cómo están? Hola, señora. Hola, Niad. Bienvenida. Gracias. Buenas noches. Yo soy Uma. Hola, Niad Aydin. Siéntense. Adelante, con confianza. Basta, quítate. Yo puedo hacerlo. Es mi mujer. Vete. Sí, está bien, papá. Sí, claro. ¿Dónde está Leila? Leila tenía planes con su prometido esta noche, pero les envía saludos. Pero qué mal. Ojalá venga la próxima vez. Sí, claro. Eso espero. ¿Pedimos algo antes de que empecemos a platicar? Estaría bien. Sí, claro. Tu padre no deja de verme. No podré darte amor. Terminando. Gracias. Muchas gracias. Vaya. Mezquivé. ¿Ya viste los precios? Ajá. Debimos pedir un préstamo al banco antes de venir a cenar. Ajá. Es que no sé qué pedir. Bueno, si quieren, puedo ordenar para todos. Eso sería estupendo. Sí, claro. Es lo mejor. Pues, de hecho, hoy nosotros comimos tarde. No pidas mucha comida. No es necesario, Uma. Es que no tenemos mucha hambre. Ay, tranquila, Mezquivé. Yo conozco personalmente al chef de aquí. Por eso sugerí poder pedir por ustedes. Ah, lo conocen, Mezquivé. Tal vez nos hagan un descuento. Mi padre es muy bromista. Es que mi madre conoce muy bien los platillos especiales del chef. Por eso quiere que confiemos en ella para que elija la comida. Le encanta dejar en claro que ella conoce al chef. Por favor, ya, no digas tonterías. La escuchamos, señora Uma. Adelante. Veamos. Queremos esto y esto. ¿Te diste cuenta, Niad? Para una no es suficiente con un mesero. Necesita tener dos. Por Dios. ¿Quién sabe qué pedirá, Mezquivé? A ver qué nos sirven. Oye, Niad. Estos lugares son muy bonitos, pero no puedes pedir ningún platillo turco porque el chef es de París y no conoce nada de él. Tienes razón, Jan. Bueno, ¿y cómo están? Bien, gracias por preguntar. ¿Y usted? Bien, también. ¿Y usted? Estoy bien, gracias. Pues, qué bueno. Mezquivé también está bien. Buen provecho. Mezquivé. ¿Cómo se come esto? No lo sé. ¿Qué sucede, Mezquivé? ¿No te gusta la langosta? Ay, por supuesto que me gusta. Es que no sé si me la voy a comer yo o me comerá a mí. Para mí, la langosta es un platillo delicioso, muy bueno, pero la verdad, nosotros no estamos acostumbrados a comerla. Papá, deja eso. Es un poco extraño para nosotros. Por supuesto, cariño, debí suponerlo. Madre, tú querías escoger un platillo especial, ¿cierto? ¿Crees que este es el mejor? Creo que para ti la langosta es algo especial. Pero con lo deliciosa que es. Y por eso la escogí. Es que el chef Frédéric prepara una deliciosa salsa de cangrejo especial para la langosta y solo viene a Turquía tres veces al año. ¿La langosta? No, el chef. Ah, claro, ya lo entendí. Entonces coincidimos en que el chef esté aquí. Pero qué suerte tuvimos. Oh, claro que no, Melkivé. El chef me llama cada vez que viene a Turquía. Yo sabía que el chef estaba aquí. ¿En serio? Entonces conoces a ese chef, Francis o Franco. ¿Cómo se llama? Frédéric. Deberíamos invitarlo a casa a cenar. Y así yo le prepararía esos platos tradicionales de comida turca. Seguro le encantarían. Ay, Melkivé, querida. Tal vez no la conocías, pero ahora la conoces, ¿no? ¿Por qué dices eso, mamá? Discúlpanos por la falta de conocimiento. Descuida. Se lo digo a la langosta, porque de haber sabido que torturaríamos al animal de esa manera, ni siquiera hubiéramos venido. Lo lamento a la langosta. Ya, Melkivé, no digas nada más. Madre. Eres muy graciosa, Melkivé. No dije nada gracioso. ¿Por qué te ríes? Escúchame bien. Las personas siempre reservan mesa en este restaurante con un año de anticipación. ¿Lo sabías? Ah, ¿y por qué? Pues porque no hay lugar. ¿Y no pueden ir a otro? Hay que darle al cocinero la dirección de nuestra casa para que nos envíen a todos los que no alcancen lugar y podrán cenar hasta llenarse. No, Nihat, no es un cocinero. ¿Ah, no? Es un chef, chef. Se le puede llamar cocinero también, no pasa nada. Pero qué gente tan ordinaria. ¿Qué dijo? Es que no la escuché bien, perdón. ¿Cómo nos llamó? Mamá. Dije que empezáramos a comer. Ah. Sí, comamos. Tranquila. ¿Qué es eso? Qué raro. Esto no tiene sabor. No puedo soportar tanta vulgaridad. Esto no es una diferencia cultural, es abismal, Emre. Mamá, por favor. Oiga, señora, no debería... Espera, Nihat. Uma, vulgaridad es lo que tú hiciste esta noche con todo esto. Además de que derrochar dinero no es cuestión de cultura, espero que lo sepas. Ya, ya basta, Mezquive, tranquila. ¿Pero qué sabes tú de cultura y modales? ¿Por qué estás diciendo todo eso? Tranquilízate. Un momento, nos invitaste aquí para humillarnos, eso lo entiendo. Sin embargo, no funcionó como lo planeaste. Tus intenciones nos quedaron claras a todos. Yo soy quien conoce tus intenciones y sé lo que intentas hacer con mis hijos. Bueno, por favor, no, no, no sigan discutiendo. ¿Qué les parece si nos calmamos un poco e intentamos cenar tranquilamente? Es cierto, sí. Jan tiene razón. Quiero que sepas que me controlo por Jan. ¿Por qué si no? Jan es mi hijo, ¿lo entiendes? Soy su madre, no tú. Yo fui quien le dio la vida, es mi hijo, ¿te queda claro? También es como un hijo para mí. Pero es mi hijo, no tienes ninguna relación con él. Si lo quisieras de verdad, no lo habrías incomodado esta noche con estas cosas. Tranquila, Mefkibé, tranquila. Ya basta, mamá. ¿Qué? ¿Qué piensas hacer? Tienes años sin verlo. ¿Eres una maleducada? Eso es lo que eres. ¿Qué ha pasado? No tienes modales. Me dijo maleducada. Suéltame. Tú y tu hija, esto me lo va a pagar. Eres una bruja. ¿Qué me vas a hacer? Ya basta. Mefkibé. Uma, usted nos invitó a venir y nosotros aceptamos la invitación. ¿Esto les parece normal? Son dos mujeres adultas, además de ser madres, y sus hijos están aquí. ¿Lo ven? Todo el restaurante nos está mirando. ¿Qué es esto? Un chef francés, la langosta, los cangrejos. ¿En verdad quiere humillarnos, Uma? Entienda algo. Nosotros somos felices con lo poco que tenemos. Pero es imposible que lo entienda. ¿Cómo le explico lo que es la felicidad a alguien que la busque en el dinero? Señora Uma, recuerde mis palabras. Intentó humillarnos porque usted no conoce la felicidad. Y la única que se puso en evidencia con este espectáculo fue usted. No, no te preocupes, Niat. No es necesario. Ya, hija. Nos vamos. Sí, vámonos. Lo lamento, Jan. También lo lamento. Disculpanos. Lo lamento mucho. Disculpa. Adiós. Pero qué vergüenza. No puedo creerlo. ¿Por qué hiciste todo esto? Ya. Yo, Sanem. ¿Acaso querías que me quedara callada? Estoy muy molesta. No saben lo enojada que estoy. Ya, por favor, mamá. Tienes que tranquilizarte. Se supone que era una cena para conocernos, para llevarnos bien. Muchas gracias. No soporto a esa mujer, Niat. No puedes dejar de discutir. Mefkibé, por favor. Despertarás a los vecinos. No me digas eso ahora, Niat, por favor. Te hiciste muy bien en ponerle su boca. Pues ya sabes que yo no hablo mucho. Pero cuando lo hago, elijo muy bien las palabras, porque esos problemas nunca se solucionan con gritos y peleas. Eso es cierto, papá. Bien dicho. Tienes toda la razón. Ojalá mamá hiciera lo mismo que tú. ¿Yo? ¿Pero qué hice yo? Entra, Sanem. Nada, mamá. Nada. Ya basta, Mefkibé. Los vecinos nos están oyendo, por favor. ¿Por qué quieren que hable bajo? Estoy enojada. Y quiero decir lo que pienso. ¿No viste lo que me dijo esa mujer? Ya basta, Mefkibé. Tranquilízate. ¿Querían que me quedara callada y que me pisoteara? Me reclamas como si yo me hubiera equivocado y fuera a la grosera. Porque me tengo que calmar. Ustedes escucharon lo que me dijo. Es normal lo que hice. Ustedes quieren que me sienta mal. Mefkibé, ya cálmate. No necesitas gritar. ¿Qué se cree? Te entiendo. ¿Qué se cree, mamá? Te entiendo perfectamente. ¿Cree que puede humillarnos porque tiene dinero? Pues tendrá dinero, pero no tiene razón por los demás. Bebe un poco de agua. Un abismo cultural se atrevió a decir como si ella supiera mucho. Según ella, es muy culta, pero ella no sabe nada. ¿Qué cultura tiene? ¿Pero quién se cree que es? ¿Quién se cree? Mefkibé, tranquilízate. Ya estamos en casa. No tienes que seguir escuchando a esa mujer. Es que me siento inflamada. Siente, tengo el estómago inflamado del coraje. Eso siento. ¡La odio! Lo que debí haber hecho es tomar la de los cabellos y jalárselos hasta que gritara. Le debí haber abierto la boca así de grande para que se comiera la langosta. O pude haberle cortado los cabellos con las pinzas de la langosta. Entonces pidieron la langosta, ¿tú crees? Ay, mamá, ya sabes cómo es la señora Auma. ¡Claro que lo sé! Todos sabemos cómo es ella y por eso tiene derecho a humillarnos de esa forma. ¿Eso piensas? Mamá, estás exagerando. Ahora estoy exagerando. ¿Escuchaste, Niad? Dice que estoy exagerando. Mamá... Tú te avergüenzas de tu padre y de tu madre, ¿verdad? Se avergüenza de nosotros, Niad. No, ¿por qué dices eso? Yo jamás me avergonzaría de ustedes, por favor, mamá. Ya, Leila, no le digas nada. ¿Por qué dices eso? Oye, Leila, ya. Por favor, papá, dile algo. Sí, sí, debo intervenir. Mefkibé, ¿por qué dices eso? ¿Cómo se van a avergonzar nuestras hijas de nosotros? Ellas nos quieren mucho, ¿cierto? No les damos vergüenza. Cuando el pollo sale del huevo, ya no valoran a la cáscara. Y estas dos salieron del huevo hace mucho. No, yo no, mamá. Yo sí te quiero mucho, en serio. Gracias, hermana. Hija, ¿qué estás haciendo? Yo no quiero que se calme un poco, papá. Esa no es la forma. Mamá, ya conoces a la señora Uma. Creo que pudiste soportar un poco más. Ahora te estás poniendo del lado de Uma. ¿Prefieres a esa mujer? Dejo de llamarme Mefkibé, Aijin. Si esa mujer algún día llegará a ser parte de esta familia, te lo juro. Esa mujer no pondrá un pie en esta casa. ¡Eso se los juro, jamás! Mujer, bebe un poco de agua. Eso es, cálmate. Bien. Ven, Leila, ven. Leila, debo irme. Tengo que ir a ver a Jan. Tienes que cubrirme, por favor. Inventa cualquier excusa. ¿Qué pasa? Espera, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué quieres? Ya se te ocurrirá algo. Tienes que tranquilizar tu actividad. ¿Yan? ¿Yan? ¿Por qué pasó esto? No lo entiendo. Sí, no lo sé. Sanem, amor, te pido disculpas por cómo se comportó mi madre. Estoy muy avergonzado de cómo se comportó. Discúlpame con tu padre. Él dijo las cosas como son y además pagó la cuenta. Lo lamento mucho, Sanem. Yo también lo lamento y disculpa que no haya podido controlar a mi madre. Cuando mi madre dijo que quería invitarlos a cenar, me dio mucha ilusión que quisiera conocerlos. Me pareció buena idea. Pero está claro que me equivoqué. Yo también tengo la culpa de esto. Perdóname. Tú no tienes la culpa, Jan. Intenté hablar con mi madre, pero está molesta. ¿Y tu mamá cómo está? Pues está igual. Hablé con ella. Le dije todo lo que pensaba. Le dejé claro lo importante. Que eres tú y tu familia. Para mí, Sanem. Y que no permitiré que algo así se repita. No volverá a pasarlo, prometo. Es que me preocupa que nuestras familias no logren llevarse bien. No te preocupes por eso. Todo va a salir bien. Sé que encontraremos la forma de hacerlo. Creo que sé lo que debemos hacer. ¿En serio? Debemos casarnos, ¿no crees? ¿Qué? Casémonos. ¿De verdad? Sí, Jan. Espera, ¿cómo era lo del pie? Espera. Pues iré a hablar con mis padres. Se los diré esta noche o tal vez se los diga mañana. No sé cuándo es el mejor momento para decírselos. Se los diré ahora. Es un buen momento. Sí, y diles esta noche. Yo también le diré a mi madre, pero solo como algo informativo. Sí, claro. Qué contenta estoy. Me llaman. Es mi hermana. Hola, Leila. ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Ya sé que mamá está molesta. Bueno, ya voy. Mi mamá está muy molesta. ¿Y por qué me estoy riendo? Es una risa nerviosa. Bueno, debo irme porque quiero llegar a decirles a mis padres que nos casaremos, Jan. Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Entonces te llevo a casa. De acuerdo. Vamos. Muy bien. Vamos. Te llevo a casa. Ay, amor. ¿Estás bien? Sí. Estoy muy feliz. ¿Qué haces? Me asustaste, Leila. ¿En dónde estabas? Estaba preocupada. ¿Por qué estás tan contenta? ¿Qué hiciste o qué? Oye, ¿dónde están mis padres? ¿Por qué está todo apagado? Se fueron a dormir. Le dimos un calmante a mamá. Espero que eso le ayude a dormir. ¿Un calmante? Entonces estaba muy mal, ¿verdad? Pues, ¿qué no la viste? ¿Cómo estaba en la cocina, Sanem? Me dio miedo que se le subiera la presión. ¿Y ahora cómo se lo voy a decir? ¿Decir qué? Que Jan y yo decidimos que nos casaremos. ¿Qué te pasa? ¡Qué alegría! Ya basta. Ya basta. Ven, dame un abrazo. Dame un abrazo. Lo que fue la noticia. Sí, gracias, hermana. ¿Estás sorprendida? Estoy buena por ti. Hermana. ¡Me voy a decir! Y así lo decidimos. ¡Pero qué emoción! Gracias por apoyarme. ¿Estás cansada? Ve a dormir. ¿De qué hablas? Solo estoy emocionada por tu compromiso. Y cuando tengamos que buscar casa, me acompañarás. Ah, tú ya sabes de esas cosas. Es cierto. Se lo tengo que contar a mis padres, pero aún no sé. Además, si tardo más en decirles, será peor, porque seguro terminarán enterándose por otro lado. Es cierto. Pero no creo que lo tomen a mal. Tú dile que se aman mucho y que por eso deciden casarse. Lo entenderán. La verdad es que estamos locos de amor. Me alegro tanto por ti, hermana. Cuenta con todo mi apoyo. Yo también tengo que decirles algo. Osman y yo terminamos. ¿Cómo se los voy a decir? ¿Qué? ¡Leila! Salí con Osman y hablamos de nuestra relación. Lo intentamos. No funcionó. No funcionó, ¿eh? Porque aunque no quieras aceptarlo, tú estás enamorada de Emre. No lo sé. No sé qué pasará entre nosotros. Lo que sé es que con Osman las cosas no iban a funcionar. Estoy de acuerdo. Tranquila. Seguro todo saldrá bien. No te preocupes. Eso espero. Les iremos toda la verdad en su momento. Tal vez se enfaden un poco, pero al final se les pasará. No les quedará más que entenderlo. ¿En serio? Lo ves así porque eres optimista. En un par de años lo entenderán. No creo, pero bueno. ¿Cómo se los voy a decir? Tal vez deberíamos... ¿Qué? Decirles que la señora Uma no es la madre de Jan. No es mala idea. ¿Verdad que no? Les decimos que a Jan lo encontraron en una canasta de pan. Y que decidieron adoptarlo. ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina